La loca de mi madre que me chilla y no se cansa Y el viejo del matado que se daba ya me dejaba ¿Dónde has estado? Mira aquel facha ¿Qué horas son estas? Vete a la cama Un beso no portar, un abrazo esta mañana ¿Qué hombre me sentía cuando a ti te acompañaba? Tu no eras todo y yo era nada No, 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 no Pisábamos los charcos tan lejos de estar ¿Dónde has estado? Mira qué pasa, qué horas son estás, vete a la cama No, 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 dónde has estado No, 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 no ¿Dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estás Vete a la cama, ¿dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estás Vete a la cama, ¿dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estás Este tema es un placer tocarlo aquí, de estos temas que dices, bueno, yo nunca me voy a casar, al final te casas Yo voy a hacer una canción diciendo que va a pasar, que nunca va a pasar a la nube Al final las cosas pasan y muchísimo cuidado O sea que a mí me hace muchísima ilusión tocar este tema aquí Y sobre todo dedicárselo a los últimos ministros de cultura en este país Se llama Malos tiempos para la limita Desde el azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas estrella mis enojos Y así toda esperanza me envuelve Malos tiempos para la limita 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 Las ratas corren por la penumbra del callejón Tu madre baja con este estrés de saludar Según lo que ha acabado tu jersey de cotón Puedes esbozar una sonrisa blanca y pura Malos tiempos para la limita 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 Seguro que algún día cansado y aburrido Encontrarás a alguien de buen parecer Un trabajo blanquero Bien retribuido Y tu madre con anteojos volverá Malos tiempos para la limita 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 La última va Malos tiempos para la hípica Malos tiempos para la hípica Con gente como Martín Codas, como Rosa, como toda la gente que estáis aquí conseguiremos que estos tiempos sean buenos para la hípica Lo tenemos que conseguir, es vuestra responsabilidad Muchísimas gracias Me permites que te dediques una última canción